Para algunos, el Demoman no requiere mucha skill, un estigma causado por aquellos que solo se dedican a spammer sus Sticky Bomb y aún así consiguen kills, aunque en realidad el Demoman requiere bastante skills para muchas de las cosas que se dedica a hacer, esto siendo principalmente la negación de área y causar grandes cantidades de daño en grupo. La negación de área es esencialmente cuando impides que gente pueda cruzar por una parte del mapa, principalmente con tus Sticky Bombs, y básicamente creas una muralla que no puede ser pasada o si no se mueren. Con esto terminas con una ayuda gigante a tu equipo, especialmente en defensa, aunque en ataque igual resulta útil. Como verán, el Demoman no tiene tantas armas en general comparadas a otras clases, pero se compensa haciendo que sean más únicas y se usan en situaciones más diferentes comparadas a las desbloqueables de otras clases. Sin más que decir, comencemos con esto. Empezando por supuesto con las armas primarias, tenemos el lanza de granadas stock, el cual siempre que puedas apuntar correctamente hará 100 de daño en golpes directos, y si no les pegas, pues se quedan rodando, y hacen una explosión con menos daño después de unos segundos. Siempre vas a querer golpear directo tus bombas, ya que consigues un montón de daño, y puedes bajarte un heavy rapidísimo, aunque es bastante difícil atinarlas. Aún así, los rollers, las que llevan rodando, siguen siendo bastante útiles, especialmente cuando quieres destruir un nido de Sentrys. Es recomendable usar siempre que confíes en poder atirar tus tiros, o adquirir fuentes consistentes de daño. El Local Load es un lanza de granadas que es directamente equivalente al Direct Hit del Soldier. Solo puedes pegar directo y tus granadas no giran, pero tienes proyectiles más rápidos y daño contra construcciones. En lo personal, no me gusta esta lanza de granadas. El hecho de que tus proyectiles vayan más rápido, me confunde con lo acostumbrado que estoy a la velocidad normal del stock, y termino fallando más de lo que debería. Esta lanza de granadas se enfoca en larga distancia, ya que su mayor velocidad al mismo tiempo le da mucho más rango. Por eso, usalo en mapas grandes, y cuando necesites bajarte algunas construcciones, sin peligro al acercarte. Ahora tenemos el Loose Cannon, el cual no es particularmente muy bueno por el poco daño que hace, pero no hay quien pueda dudar que conseguir un Double Dunk, que es cuando la explosión de este encaja con el empuje de un golpe directo, es súper satisfactorio. Aún así, es bastante difícil ocupar esta arma, especialmente si quieres aprender a saltar con ella. Es recomendable equipar esto con, bueno, casi todo realmente, puesto que te sirve para empujar gente de ti cuando estás jugando de Demonite, y empujar gente a tus stickies con el Sticky Boom Launcher. Más que nada, es cosa de preferencia y de tu estilo de juego. El Base Jumper no sirve mucho en el Demoman realmente, al cambiarse por tu primaria no tengo mucho que decir de él realmente, pero si lo quieres llegar a usar, es mejor en mapas abiertos, donde puedas saltar lo suficientemente alto y poder lanzar stickies desde el aire hacia abajo, esencialmente funcionando como un Bombardero. Y hablando de Bombardero, el Iron Bomber es tan similar al Stock que es muy intercambiable con él. Verán, la principal diferencia de este es que las Pipe Bombs que no atinas no van a robar mucho comparado con el Stock, por lo que esencialmente se quedan donde caen como trampas temporales. Mucha gente dice que por las hitboxes diferentes que tienen es más fácil atinarlas que el Stock, pero a mi opinión es básicamente lo mismo y es igual de intercambiable. Es cosa de preferencia supongo. Finalmente es necesario hablar sobre Demonite, ya que es una subclase que cambia completamente al Demoman, de hacerle una clase explosiva a exclusivamente melee. El Demonite es caracterizado por su secundaria, que son los escudos. Estos te dan resistencias y te permiten hacer una carga que asegura un golpe crítico a melee después de correr directo a tus enemigos. Y vaya que es divertido darle a alguien con un crítico de esa forma. Aún así, el Demonite no es útil en todas las situaciones, puesto que eres casi completamente inútil en sectores donde exista una Sentry, y por esto es mejor usarlo en mapas relativamente cerrados, o donde no puedas ser sorprendido por una Sentry. Aunque si logras alguna skill con el Islander, tendrás suficiente vida para poder escapar y evitar la mayoría de las Sentries. Esto nos lleva a nuestra última primaria, que son las Botas. Ambas tienen los mismos stats, no se preocupen. Estas te dan un poco más de vida máxima, y te permiten controlarte más durante tu carga, que es inmensamente importante. Es recomendable usarla siempre que quieras enfocarte en solo Demonite, aunque también es útil si es que quieres usar solo las Sticky Bomb y tener un poquito de vida extra, aunque principalmente es para Demonite, subclase de la cual hablaré más en las armas secundarias. Como primer arma secundaria tenemos el Sticky Bomb Launcher, que es la mejor secundaria en todas las situaciones, a menos que por supuesto estés jugando de Demonite. Es una fuente muy consistente de daño en área, tanto así que puedes hacerla funcionar como si fuese tu propia primaria. Y supongo que esa es la misma razón por la que algunas personas no disfrutan pelear contra Demonite. Aún así, es una secundaria muy buena que deberías aprovechar siempre que puedas, e incluso puedes cargar el botón para que las Sticky vuelen más lejos, que es algo que veo que muy poca gente hace, ya que a veces no me resulta útil. La Scottish Resistance es usualmente el primo menos querido del Sticky Bomb Launcher. Lo único malo de esta arma realmente es que no puedes hacer Sticky Spam, ya que demora un segundo y medio en que puedas tomar las bombas, pero aún así una muy buena secundaria en mi opinión, ya que te permite armar trampas rapidísimo y en más sectores a la vez. Con esto puedes negar áreas más rápido y al mismo tiempo asustar a todo mientras llena más rápido todo de Sticky, aunque en mi opinión es mejor utilizarlo para llenar el piso rápidamente de Sticky en vez de crear trampas de lugares diferentes a la vez, ya que te permite jugar más agresivo y cuidarte a ti, tanto como a tu team, de ser pucheados. El Quickie Bomb Launcher te permite convertirte en un sniper explosivo básicamente, ya que el tiempo de carga para la distancia de tu Sticky es cortísimo, permitiéndote tener mucho más ranco con el coste de munición en el clip y el penalti de daño general. No hay muchas situaciones en las que sea mejor que el stock, pero podrías usarlo en mapas donde no puedas acercarte lo suficiente a tus enemigos y tengas que hacer daño desde lejos, aunque llegue a ser menos. Supongo que también puedes usarla para Sticky Spam por el tiempo más corto, pero terminarás haciendo menos daño, así que solamente lo deberías usar así para situaciones de emergencia. Como último Sticky Bomb Launcher tenemos el Sticky Jumper, al igual que el Rocket Jumper no hace daño y su función es principalmente ayudarte a entrenar tus saltos con este, aunque al poder ocupar tu arma primaria aún realmente puede llegar a ser muy útil, permitiéndote llegar rápidamente a la otra base y matar a quienes salgan del spawn con tiro bien a punta de tu arma primaria. Es mejor ocupar este con el Luz Cannon, ya que de ocuparlo correctamente podrás hacerle insta-kill a clases ligeras y darte incluso otro salto para tener la mayor movilidad posible. Pasando ahora a los escudos del Demonite, tenemos primero que nada el Charging Tark, el cual te hace completamente inmune al Afterborn y te da la mayor cantidad de resistencia de los otros escudos. Aunque sea bastante bueno, la mayoría de las veces resulta mejor equipar las otras opciones, puesto que te ofrecen mejores cosas que este escudo. Aún así, es recomendable ocupar este escudo si el equipo enemigo tiene muchas clases explosivas o páginos que te terminan molestando mucho. El segundo que tenemos es el Splendid Screen, el cual ocupa la mayoría de las veces que juego Demonite, ya que este te da daño extra en la carga, es decir, ese golpe cuando choca a alguien mientras estás usando el Kripp secundario, el cual se puede acumular con la cantidad de cabezas que hayas coleccionado con la Islander, por lo cual termina haciendo grandes cantidades de daño con esto. Lo único malo de este escudo es, por supuesto, que te da menos resistencia cuando lo comparas con el Charging Tark. Finalmente tenemos al Timmy Turner, el cual te deja controlarte completamente mientras estás haciendo tus cargas, esto es gigantescamente útil para cualquier situación, y sin mencionar que al conseguir Kripp durante tu carga, recargarás la mayoría para volver a hacerlo, pero lo malo de este es que ya no podrás tener golpes críticos asegurados con este escudo. Por esto mismo, es recomendable equiparte este escudo jugando híbrido, es decir, con un lanzagranadas y tu melee, y las mejores melee a ocupar con este escudo son aquellas que te permitan tener golpes críticos con las mejores opciones siendo la melee stock o el skull cutter. De esta manera podrás sobrepasar la desventaja de no tener críticos en algunas situaciones, aunque tampoco dejes que eso evite que ocupes las espadas normales. Para terminar, tenemos la melee del Demoman, que son bastante importantes considerando lo que usarás si juegas de Demonite. Primero tenemos la botella que, para ser honesto, no utilizarás, sino que utilizarás la freidora. Todos usarán la freidora en vez de la botella stock, ¿qué más hay que decir? Es una melee stock básica con 65 de daño y 195 de crítico, y por supuesto, puede hacer críticos aleatorios. Después tenemos la Islander y sus skins, que son las melee que ocuparás principalmente como Demomanite. Esta melee te da rango extra que es muy útil en realidad, además de la mecánica de las cabezas, que cuantas más que le consigas obtendrás más vida máxima y daño con la carga de tu escudo. Esa vida máxima te ayuda un montón para sobrevivir por más tiempo. No solo eso, sino que también puedes robar cabezas coleccionadas por otros Demomanites al matarlos. ¿Y por alguna razón la del Soldier utilizando el Airstrike? Sí, aparentemente puedes robarle el Killstrike que tienen y cuentan como cabezas para ti. No estoy seguro si sea un bug o no, pero más vale aprovecharlo. El Pain Train. Nuevamente no tengo nada que decir de este, simplemente es mejor en competitivo, pero en casual no te ayudará nada o mucho, a menos que quieras transgardear muchísimo. Simplemente no lo ocupa. Siguiente melee que tenemos es el Skull Cutter, el cual te da menos velocidad al blandirlo a cambio de hacer más daño con él. No mejor honestamente esta melee ni siquiera está listado, esto siendo que te deja hacer golpes críticos aleatorios. Esto te da una gran ventaja cuando estás peleando contra otros Demomanites, especialmente en modo medieval, aunque en realidad se llega a sentir mucho la pérdida de velocidad cuando lo sacas, por lo que es mejor ocuparlo con una lanza de granadas para poder equiparlo cuando estés caminando la pelea. La Clay de Amor te da más tiempo de carga a cambio de hacerte más vulnerable al daño. Aunque no parezca mucho tener medio segundo extra de carga, en realidad se siente bastante, permitiéndote sacar kills que normalmente no habrías obtenido. Realmente no es tan buena cuando la comparas con las otras opciones considerando sus efectos negativos, pero aún así es bastante buena. Especialmente con el Tide Turner, que al regresarte la carga de vuelta, te puede llegar a permitir cargar alrededor de todo el mapa sin que nadie te detenga. El Ullapull Kaver es considerado por muchos la melee más mala de todo el demón, pero como es con algunas armas malas, lo que tiene de mala lo compensa con ser divertida. Si usas un escudo que te dé críticos asegurados al fiel de una carga, puedes matar instantáneamente a muchas clases, incluso heavy si tienes suerte. Y si tienes mucha suerte puedes conseguir más de una kill con un golpe de melee, esto lo hace bastante divertido usar, pero solo deberías usarlo si vas a emparejarlo con algún escudo que no sea el Tide Turner. De otro modo, no vale la pena. El Satoichi es bastante bueno con el Demoman. El recuperar vida con cada kill te permite en algunos casos causar una reacción en cadena, donde todos están tratando de matarte, pero no pueden hacer nada, porque te sigues sanando con cada kill que consigues. Obviamente no siempre te va a resultar, y de vez en cuando vendrá un tipo con otro Satoichi para hacerte counter, y matarte instantáneamente, pero aún así es una melee bastante buena en muchas situaciones. Finalmente tenemos el Persian Persuader, que es una melee bastante decente, al darte carga de vuelta tras cada golpe que tienes, o cada paquete de munición que recojas. Lo malo es que tienes que acometerte a jugar Demomanite, o básicamente no tendrás munición en tus otras armas, y no te da las ventajas de otra melee. Aún así el recuperar la carga te puede salvar en muchas situaciones, o seguir con un combo de muchas kills en otras, por esto sigue siendo una buena melee de ocupar. Y esas serían todas las armas del Demoman, en realidad muchas de las armas que tiene, especialmente las melee, se enfocan mucho en el estilo de juego del Demonite, aunque esto es porque es una subclase bastante única, cuando la comparas con el resto, como Trollter o el N.G. Colocón Slinger, y a pesar de tener tantas armas enfocadas en Demonite, las que te mantienen como clases explosivas son bastante dinámicas, con variaciones que son lo suficientemente significativas, para ayudarte en diferentes situaciones. Por esto mismo vayan a jugar con el Demoman, y les recomiendo que comience a practicar cómo lanzar sus stickies y pipe bomb correctamente, o simplemente ir como Demonite y ir matando a todos a melee, lo que ustedes prefieran. Espero que este video les haya gustado, y no olviden de suscribirse para más videos como este y de TF2. Tampoco olviden unirse a nuestro Discord, donde estamos formando una buena comunidad, y publico actualizaciones de videos, streams y muchas cosas más. Se despide, Calzone.